bienvenido muy gente alerta de los frailes tv show el día de hoy en otra entrega más de conocer los negocios de tu barrio aquí venimos al restaurante más exclusivo de los frailes la espátula un concepto muy diferente que vas a conocer el día de hoy ven para caídale conmigo llegamos al sitio saludo hermano tranquilo tengo entendido aquí que tú eres encargado de la espátula tu nombre con él pero luego en algo y coberna no pero es ok oye yo creo que se llama un poco aquí el área del comedor para que tú explique bien cómo comenzó esto de la espátula este concepto bien pues ya deja eso y venimos rápido pues bien para ver con el lector aquí esta cosa también pero espérame ya lo que aquí yo preparo dos traguitos para llevarte duro vaya tranquilo así que tú sabes ya vamos ahora entonces tú sabes pero me ya dios marito chile mola yo creo que tú me recomiendas aquí dos tragos de la casa eso que tú pones el clásico que tú dices que eso es lo que van a traer los clientes para acá me metí a eso pronto en el ingreso esta idea surge hace como unos seis años uno o dos amigos y yo vendo la universidad decidimos poner un negocio de hamburguesa en la zona colonial conseguimos local hablamos con el dueño lo rentábamos hicimos planos contratamos un chef hicimos todo lo apreso para negocio y el dueño del local al final se quedó con esa idea puso el negocio y lo dejó fuera sí realmente lo mismo no sé si está funcionando pero nos robó la idea en ese momento luego de la pandemia yo me estaba dedicando a lo que es el mundo de los eventos el sonido y por culpa de la pandemia entonces ya no podía trabajar no tenía nada que hacer empecé a ver videos a recordarme de ese sueño de poner un restaurante de hamburguesa y empecé a cocinar en mi casa y a vender a través de plataformas digitales a llamar amigos para que fueran a probar para que fueran a comer a la gente le empezó a gustar a pedirme más ya no me daba abasto entonces mi papá me prestó su marquesina para que yo pusiera mi negocio en la marquesina de él en ese momento teníamos unas tres mesas podíamos atender unas 15 personas y mi papá vio que el negocio era un negocio real decidió querer a mis padres creer en mí y de ahí invirtieron una gran parte del capital para que pusiéramos lo que hoy es la espátula nosotros como fraileño mi familia decidimos apostar por poner un negocio que fuera diferente un negocio que pudiera ser familiar que la gente pudiera encontrar buena comida un buen ambiente no tanto el ambiente de teteo sino más un ambiente familiar un ambiente más relajado tratar de emular un poco lo que se vive de aquel lado pero aquí en los frailes mi familia tiene más de 12 años viviendo aquí incluso el negocio está en mi casa familiar y siempre hemos creído en que aquí hay más personas como nosotros hay más familia como nosotros hay más personas como nosotros que queremos encontrar un espacio donde podamos sentirnos cómodos podamos sentirnos seguros y podamos disfrutar de un muy buen ambiente porque venir a la espátula te cuento nosotros tenemos principalmente como restaurante un fuerte que son las hamburguesas pero nuestras hamburguesas son algo único y tuviera hamburguesas única son única porque la preparación la forma en la que nosotros preparamos la carne no la hace ningún otro restaurante nosotros tomamos carne no la hace ningún otro restaurante pero tomamos tres cortes de la res lo mezclamos en proporciones que digamos que es nuestra receta para que la hamburguesa siempre quede jugosa y bien cocida fuera de las hamburguesas creo que somos de los pocos restaurantes en santo domingo este que cuentan con más de 14 cervezas en su menú no solamente tenemos la presidente y la presidenta light sino que tenemos cervezas como herringer que son alemanas duvel que son belgas y una infinidad de cervezas ahora mismo nuestro menú hay 14 cervezas tenemos una gran variedad de tragos más de 46 tragos disponibles una gran variedad de licores en fin nuestro menú de bebidas y comida es increíble elevamos un poco el nivel de la yaroa no es la típica grasosa mezcla de carnes y papa es algo un poco más gourmet mucha gente que ve otras fotos en el instagram siempre me preguntan que es eso porque no piensa que una yaroa parece más un pastelón pero es nuestra forma de llevar un producto que es de aquí que es del barrio que de los frailes a algo que que sea algo un poco más un poco más gourmet es como elevar un poco el nivel de los platos que cocinamos fuera de aquí en la espátula también tenemos otro tipo de atractivos que llama mucho a los clientes como es el uso de una piscina que está completamente tratada por procesada tenemos música en vivo tenemos estando comer y tenemos todos los eventos deportivos en vivo en fin venía la espátula no es sólo un buen comer más allá es un buen ambiente bueno mi gente alerta los frailes esto fue un recorrido por la espátula un nuevo concepto de restaurante que tenemos justo aquí en el kilómetro 10 frente al estancia infantil aquí podrá disfrutar de un ambiente familiar una variedad de platos increíble que no lo vas a encontrar en un otro lugar aquí en los frailes pero también estar aquí disfrutando de lo que son música en vivo bandas que vienen y un ambiente con una música de fondo y también aquí como lo veis en la piscina que podrá disfrutar ya ustedes saben ya 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 ya